El Comité Ejecutivo de la Asociación de Baloncesto de Santiago quiere exhortar en compañía de estos grandes atletas, nuestros jugadores de nuestra ciudad de Santiago, a invitar a toda la fanaticada de Santiago para que venga a disfrutar este evento familiar y este espectáculo deportivo que desarrollamos los miércoles, viernes y domingo. Vengan a la Gran Arena del Cibao a disfrutar y a participar de un evento de calidad superior. Los espero aquí para que podamos acompañar a nuestros atletas y a nuestros jugadores en tan maravilloso evento.